Los ejecutivos nacionales son de la autonomía departamental y no así de la autonomía regional. Entonces, son nuevas autoridades, lo que nosotros les hemos dicho en su momento. Por esa razón, les planteaba en mi, mira, en mi discurso, si tú tienes grabaciones de esa época, mi discurso era de que el 45% vuelva a ser 45%, pensando en esto, precisamente. Que haya una ley que le diga, que ya no sea 15-15-15, que haya en Carija, ¿no es cierto?, con un consenso, lógicamente, inclusive de grupos de deliberación, de discusión, podamos definir cómo optimizar el 45%, cómo hacer que el 45% realmente impacte en la religión, a todos, no solamente el cúdico, sino a todos. Y segundo elemento era la planificación, lo que la ley introduce ahora, ¿no? Que se genere, creo, una especie de comité o un consejo grande, por ley, pero, ¿no? Ya no así por comité cívico, por decisiones aisladas, sino por ley, se obligue a que efectivamente las autoridades comiencen a planificar hacia el futuro, no solamente la inversión del 45%, sino también la inversión de los municipios, porque también los municipios están haciendo lo que mejor les parece, digamos, ¿no? Entonces, hay que ordenar ese tema. Ahora, y ahora, ya concluyendo con la pregunta, para terminarla, ¿usted cree que eso tiene solución? Sí. Bueno, hay dos soluciones. Una es que las asambleístas comiencen a trabajar ya, ¿no? Y si no lo hacen, hay que suspender la asamblea. Es decir, la asamblea regional tiene que poner en consideración el estatuto. Ese es el primer paso. Y si no lo hacen, hay que suspender y crear un órgano, ¿no es cierto?, un órgano patriótico, si vale el término, ¿no?, que trabaje a nivel regional en consensuar un estatuto, esperando el 2014. Y lo otro es lo más difícil, lo más complicado, es plantear una reforma a la Constitución. Es decir, que la Constitución le otorgue cualidad legislativa a la autonomía regional. Porque sin cualidad legislativa, aunque tengamos el estatuto, no tiene sentido tampoco, porque siempre vamos a depender de Tarija. O sea, y en la ley, Marco dice muy claramente, dice que la transferencia de una competencia no supone la titularidad la misma. Entonces, ¿qué significa? Significa que ellos van a legislar. Siempre, toda la vida. Por más que le transfieran, te van a decir que aquí está la educación, pero yo traigo, yo legilo. ¿Por qué te sirvié eso? No tiene sentido. Entonces, eso no es la autonomía. La autonomía es cuando tú decides. O sea, es lo contrario del centralismo la autonomía. Entonces, cuando uno mismo decide, ya no tiene que depender de algo. Entonces, esos dos caminos hay. Uno es que una vez trabajemos en la asamblea regional del estatuto, y segundo es que vayamos preparándonos ya en plantear una opción, una propuesta de reforma de la Constitución.